El día de hoy vamos a platicar acerca de las etiquetas nutrimentales y cuáles son los aspectos básicos que tenemos que revisar. Así que va a estar muy interesante. Quédate con nosotros en línea. Comenzamos. La salud física, mental y emocional dependen de la calidad de tu alimentación y de tu estilo de vida. Ponte en línea con el 1040 y descubre que todo se puede. A partir de este momento quedas en línea con Ruth León. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ruth León. Feliz de estar compartiendo como siempre esta mañana con ustedes. Gracias a todos y todas quienes nos sintonizan a través de Radio Mujer 1040 y también a través de la página www.radiomujer.com.mx Quienes nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube Radio Mujer Guadalajara. En repetición. Gracias, gracias por estar aquí, por sumarse y por seguir aprendiendo más de nutrición. Nutrición básica para la vida que debemos de poner en práctica. No te esperes a lunes, no te esperes a enero. Enero ya pasó. No te esperes a que se terminen estas empanaditas de la cuaresma. No te esperes. El mejor momento para hacer los cambios, para empezar a cuidarte es el día de hoy y son cosas tan básicas que puedes hacer, que puedes ir poniendo en práctica. No esperes un cambio radical y decir, bueno, ya voy a tirar de mi alacena todo lo que dicen. Bueno, empieza por poquitos cosas, alimentos diferentes. Esos pequeños cambios siempre te van a dar un mejor resultado. Haz algo diferente. Lo que sea que hagas diferente, que sea para tu bien y vas a ver que muy pronto empezarás a notar los resultados. Y hoy les quiero platicar acerca de las etiquetas nutrimentales. Aprender a revisar la información en una etiqueta nutrimental es básico, ¿no? Muchos de los productos poseen una etiqueta, pero pocas veces acostumbramos a leer o a veces sí leemos la información, pero no entendemos lo que dice. En muchos casos esta información desafortunadamente es confusa. Además, las letras yo entiendo a veces, ahora sí que como los contratos, ¿no? Vienen con letras muy chiquitas y si no llevas el lente, casi casi ahí la lupa para estar revisando de manera más detenida la información. Bueno, pues esto no es tan sencillo. Me ha tocado, ¿no? En los supermercados que yo de repente estoy revisando productos y también después te ven feo, ¿no? De que bueno, que tanto le vea el producto. Entonces, bueno, ahí aclare, ¿no? Estamos viendo la información nutrimental. Y en realidad, bueno, les tengo que confesar, no tendríamos por qué estar leyendo tantas etiquetas de alimentos. Porque en general la recomendación es comer alimentos que no tengan etiqueta. Es decir, que traigan su envoltura al natural. Las frutas, las verduras vienen empacadas con su cáscara natural, con todo esto de manera natural, ¿no? No tienen una envoltura de una empacadora o de una empresa. Pero bueno, hay ciertos alimentos que podrán ser la excepción. Y tenemos que aprender a revisar la información nutrimental para ver cuál es la mejor opción. Esto de las etiquetas nutrimentales, pues se regularizó por allá en los años 70 en Estados Unidos. Por ciertas instituciones donde se tenía que regular el consumo de alimentos. Y básicamente el objetivo era proporcionar información a nosotros como consumidores de los productos que estábamos ingiriendo. Entonces, bueno, pues de ahí se legisló esta ley. Y aquí en México, bueno, pues ya también tenemos ciertas autoridades que regulan el que un alimento posea esta información. Y esta etiqueta nutrimental. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar cuando adquieran un producto? Básicamente, bueno, pues tenemos que ver, obviamente, las fechas de caducidad, la procedencia de este producto. Son aspectos básicos, ¿no? Debemos de revisar. Yo te pregunto a ti, si tú ves una caducidad de dos años de ese producto. Bueno, yo desde ahí dudaría, ¿no? Bueno, pues imagínate que le agregan a esos chiles jalapeños para que caduquen en el 2021, ¿no? Esos chiles enlatados, esas verduras enlatadas. Si yo coso verdura y a los tres días si no me la como, ya sabe fea y ya refrigerada. La verdad es que no es nada agradable. Entonces, eso es como una reflexión muy propia, ¿no? Que vayas siendo consciente de todo ese margen de caducidad. Si tú ves un producto que tiene muchos meses de caducidad, bueno, pregúntate si será de veras saludable incluirlo en tu alimentación. Por lógica, vas a ver que vas a empezar a desechar muchos productos y dices, no, mejor yo lo hago. No, mejor este. No, y a lo mejor te quedas con los básicos de, no sé, el aceite, obviamente de olivo para cocinar. O algunas otras cosas que consumas, ¿sí? Pues bueno, empezando por ahí, la procedencia, fechas de caducidad. Pero ya específicamente en la etiqueta nutrimental, nos vamos a encontrar dos etiquetas nutrimentales. En algunos casos viene información nutrimental al frente de la envoltura del producto. Donde, en teoría, se supone que debe de estar especificada la información como de una manera más clara y más sencilla. Cosa que a veces tampoco es así. Y solamente menciona ciertos nutrimentos como es el contenido de proteína, de grasa, de azúcares y la energía total. Algunos mencionan solamente la energía, solamente el azúcar, el sodio. También a veces viene mencionado la grasa. Creo que la proteína no, no la menciona más que en la etiqueta de atrás. Algunos sí, les digo, depende por ley. Debería de estar mencionado al menos la cantidad de energía total por envase, que son las calorías, la cantidad de azúcar y de grasa y sodio. Esos son los cuatro que sí son por regulación que deban de estar impresos. Y en la otra etiqueta, que ya vemos más a detalle, que generalmente viene en forma de una tabla, pero a veces viene narrada en horizontal todas las líneas, lo cual también complica su análisis y su lectura. Esa es la que deberíamos estar revisando. Entonces, en una etiqueta vamos a empezar por puntos. El primer punto es ser consciente del tamaño de la porción que se maneja en la etiqueta. Si tuvieran ahorita por ahí al alcance un producto, los que tienen tiempo de estar ahí revisando, quién va manejando, no, cuidado, cuidado, ya mejor después escuchan la repetición. O bueno, se van grabando estos puntos que vamos a ir diciendo como clave. Pero si tienen ahí una etiqueta a la mano, observen el tamaño de porción que dice para ese producto. Entonces, tamaño de la ración. Si por ejemplo son unas galletas, te va a decir tamaño de la porción, dos galletas. Y en el paquete vienen ocho galletas. Por lo tanto, te va a decir número de porciones por envase, cuatro porciones. Es decir, la información nutrimental que te va a dar es tan solo de dos galletas. Si tú te comes las ocho galletas del paquete, tendrías que multiplicar esa información por cuatro. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de unas papas fritas. Dice, bueno, tamaño de la porción 25 gramos. Pero sucede que la bolsita es de 50 gramos. Entonces, no viene la información de toda la bolsa, sino únicamente de una porción. Y entonces, tendrías que multiplicar por el número de porciones, que en este caso serían dos. Por ejemplo, en los panes de caja viene al contrario. Te dice, tamaño de la porción, dos rebanadas. Entonces, si tú te fueras a comer solo una rebanada, pues tienes que dividir a la mitad la cantidad de nutrimentos que te dice que contiene ese producto. ¿Va quedando un poquito claro? Bueno, espero que sí. Entonces, es sumamente importante revisar el tamaño de la porción. Muchas porciones que vienen en gramos. Sé que para algunos dices, pues, ¿dónde no tengo una báscula? ¿Cómo los mido? ¿Cómo los peso? Bueno, pues te puedes dar una idea del número de porciones que vienen por envase. Digamos, si un litro de yogur te dice, bueno, el tamaño de la porción es de 100 gramos. Entonces, dices, bueno, un litro, entonces van a ser 10 porciones aproximadamente, ¿no? Si viene un kilo de yogur, por ejemplo, 10 gramos, ok, van a ser 10 porciones de yogur. Y más o menos tendrías que establecer de qué tamaño. Puedes ayudarte también con las tazas medidoras aprendiéndote el gramaje que cada taza medidora representa. Recuerden, una taza medidora es de 240 mililitros, ¿ok? Media taza va a ser la mitad, 120 mililitros. Un cuarto de taza, una cuarta parte, van a ser 60 mililitros. Y un tercio de taza, 80 mililitros. Entonces, esto te puede ayudar un poco en algunos productos. Si no tengo una báscula, por lo menos con la taza medidora, me doy una idea, ¿eh? Recuerden que el peso en kilos no es igual a veces al volumen en litros, pero sí suelen ser muy similares. Entonces, de alguna manera te puede orientar un poquito en la cantidad, ¿no? Sobre todo, a lo mejor no va a ser exactamente, pero ya te puedes ir dando una idea. Entonces, taza medidora, 240 mililitros, media taza 120, un cuarto de taza 60 y un tercio de taza 80 mililitros. Y las cucharadas medidoras, 15 gramos o 15 mililitros una cucharada y 5 gramos o mililitros una cucharadita. Con esta información, me voy a ir a la primera pausa, pero regresando, seguimos platicando acerca de los aspectos básicos que tenemos que revisar en una etiqueta nutrimental. No te vayas, quédate en Radio Mujer. Volvemos. Hoy es un buen día para empezar a hacer esos pequeños grandes cambios en tu estilo de vida. Seguimos en línea en el 1040 Radio Mujer. Continuamos aquí en tu programa en línea el día de hoy platicando acerca de los aspectos básicos que debemos revisar en una etiqueta nutrimental a la hora de comprar un producto. Y es que yo les digo, esto es como un contrato, ¿no? Hay que leer, hay que ver qué estamos comprando, si realmente vale la pena invertir en esto. Entonces, me quedé platicándoles que lo primero básico, bueno, aparte de las fechas de caducidad y procedencia del producto, ya les decía que lo primero es iniciar con el tamaño de la porción que se maneja en esa marca en específico. Entonces, vamos a revisar cuántas porciones viene por envase y cuántas porciones vas a ingerir, ¿sí? Entonces, es sumamente importante porque si yo me voy con la idea de que, bueno, es que la bolsa ahí de papitas decía que tenía 100 calorías, pero me comí toda la bolsa, yo pensando que era 100 calorías en toda la bolsa y no, sucede que venían dos porciones por bolsa. Entonces, me comí el doble y a lo mejor no me di cuenta o no entendí esa información confusa que muchas veces nos manejan. Entonces, les decía, es básico que tengan en casa tazas medidoras, aprendernos el gramaje que representan los mililitros, bueno, las tazas medidoras, los mililitros que representan es de 240, ya les decía una taza medidora, y una cucharada representa una cucharada sopera alrededor de 15 mililitros y una cucharadita cafetera 5 mililitros. Entonces, por ejemplo, las cosas que vengan líquidas, digamos el aceite, te va a decir tamaño de la porción, tantos mililitros, y a lo mejor tú dices, bueno, si una cucharadita son 5 y me da la información en 10 mililitros, ya sé de qué tamaño es esa porción y entonces voy a saber cuántas porciones le voy a agregar a mi comida y eso qué me va a representar en cuanto a energía. La energía es uno de los primeros puntos que vamos a revisar en una etiqueta nutrimental. Entonces, la energía o calorías no es otra cosa que el total de energía que nos va a aportar un producto, esas son las calorías, o sea, la energía total que me va a aportar ese producto que yo me estoy consumiendo. Esa energía va a provenir, recuerden, de los tres nutrimentos más importantes que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿sí? Estos nos aportan energía, entonces las calorías es como la suma total de la energía aportada por estos tres nutrientes, en particular de un producto. Habrá productos que contengan de los tres macronutrimentos, habrá productos que solamente contengan grasa, por ejemplo, una botella de aceite, habrá productos que solamente contengan hidratos de carbono, como por ejemplo el azúcar o algunas otras jarabes, ¿no? O cosas, piloncillo, que únicamente es como un sabor dulce o una mermelada que solamente contiene hidratos de carbono. Y habrá productos como la leche, que contiene tanto hidratos de carbono, como proteína y como grasa. Entonces, para no confundirnos, esto es la naturaleza de cada producto. Por eso les digo, no hay un alimento que sea 100% que nos podemos alimentar de él. El resultado, el éxito en una buena nutrición es la combinación adecuada y la cantidad necesaria que realicemos de todos los alimentos en tu día a día. Eso sería como la mejor recomendación, ¿no? Entonces, bueno, ya revisamos ahí el contenido de calorías. Dice, ¿y ahora qué, verdad? Si tienes 100, 200, esto es mucho, esto es poco. Esto, yo sé, es muy subjetivo y en realidad la recomendación sería, pues, conocer esa cantidad de energía que tú necesitas. Entonces, ahorita me encantaría a cada quien calculárselos, ¿no? A todos los que nos están escuchando. Sin embargo, no es algo sencillo. Pero vamos a poner una idea, ¿eh? Eso no quiere decir que entonces empiecen a sumar calorías. Entonces, en promedio, una mujer puede requerir alrededor de 1500 a 1800, esto va a depender muchísimo de su actividad, de su edad, de su complexión, de todo lo que realice a lo largo del día, de su edad, de su estatura, en fin. Entonces, 1500 a 1700, 1800, por poner un ejemplo. Y un hombre va a requerir alrededor de 2000 calorías, 2200 también, dependiendo de su actividad. O sea, si es una persona sumamente activa en el trabajo, probablemente pueda requerir más. Si es una persona que está todo el día sentada en la oficina, puede llegar a requerir menos. Entonces, esto es nada más para que se den una idea. Un producto, por lo general, pues ya cuando contiene alrededor de más de 200 calorías, ya sí se consideraría como un producto alto energéticamente. Hay alimentos que llamamos que tienen alta densidad de energía, porque en pequeño volumen que los consumimos, aportan demasiadas calorías, demasiada energía. Y entonces, nuestro estómago no se percata de eso. Como el volumen es pequeño, pues te cabe más de ese alimento y entonces estás ingiriendo calorías en exceso. Al igual que las bebidas. Las bebidas aportan calorías, se denominan calorías vacías porque no te nutren. Y sin embargo, tampoco te dan como esa necesidad de sentirse satisfecho. Por eso, puedes llegar a consumir excesos de calorías, exceso de energía provenientes de muchos alimentos que son muy bajos en nutrientes y que son de pésima calidad. Sobre todo, ya les mencionaba, los azúcares, los refrescos, los jugos embotellados, todo lo que tiene extremadas harinas, grasas de mala calidad. Bueno, ojo, ahí tendríamos que estar muy al tanto. Para que ustedes se den una idea, vamos a poner el ejemplo de dos galletitas. Aproximadamente dos galletas con relleno tienen alrededor de 113 calorías. Aquí estoy leyendo unas de esta marca de los comerciales donde salen estos guerreros, defensores. ¿Ok? ¿Ya las ubicaron? Bueno, esas dos galletitas con relleno tienen en promedio 113 calorías. Para que ustedes hagan un comparativo, una ración de cereal, como lo podría ser una tortilla de maíz, tiene 70 calorías. Díganme ustedes, ¿no? Si yo me consumo dos galletitas de estas, esto representa más que una tortilla de maíz. Sí, porque estas galletas, aparte de la tortilla, tienen grasa. Entonces, tienen 70 calorías del cereal y tienen una porción de grasa con azúcar, que ahí es el resto, lo que me dan las 113 calorías. Ok, si te comieras dos galletas, más o menos sería como si te hubieras echado un taquito con un tercio de aguacate, que bueno, estamos midiendo en calidad. Vean el equilibrio, ¿no? Es lo mismo, es un cereal con grasa, pero la tortilla es un cereal de buena calidad, sin tanto conservador. El aguacate es una grasa de buena calidad, mientras que la galleta es harina blanca, azúcar refinada y grasas de muy mala calidad. ¿Ok? Entonces, calóricamente representan lo mismo, pero la calidad es lo que tenemos que estar buscando. Ahora bien, pues bueno, dos galletas no es el problema, pero si tú te comes las ocho galletas que generalmente vienen en un paquetito de estas, bueno, ya ni sé ni cuántas, yo me quedé en esas, la verdad es que jamás compro galletas ni en caja ni en tubito, pero bueno, supongamos que vienen ocho galletas. Entonces, si tú te comes esas cuatro porciones, ya estarías ingiriendo alrededor de 400, casi 500 calorías en un paquetito de galletas. ¿Sí? Eso representaría una comida completa. Es decir, si tú te hubieras comido un filetito de pollo con una ensalada, probablemente una ración de tortilla y un vaso de agua de limón o jamaica sin azúcar, prácticamente representaría las calorías que contiene ese paquetito de galletas azucaradas. ¿Y qué pasa? A veces comes y de postre es el paquete de galletas. Entonces, bueno, las calorías se están consumiendo en exceso sin darte cuenta, sin percatarte de ese exceso que estás consumiendo. ¿Sí? Entonces les digo, no, la idea no es que estén contando calorías en las etiquetas, sino hacer un comparativo, ¿sí? De cuántas calorías tiene ese producto. Les digo, más o menos, eso sí, váyanlo teniendo en cuenta. Una porción de cereales, como lo es un tercio de avena, una tortilla de maíz, una rebanada de pan de caja estándar, ¿no? Los panes que ya venden muy grandes las rebanadas. Dos tostadas horneadas, bueno, tienen alrededor entre 70 a 80 calorías en promedio, ¿sí? Ok, si tú dices, bueno, un panecito, no sé si aquí en Guadalajara, híjole, ¿cómo están esos panecitos integrales? Son como unos biscuits, no sé si los ubican. De hecho, la marca nos daría como la idea, la publicidad, la mercadotecnia, que son muy saludables porque hasta vienen en un empaque y dice, bueno, son integrales, son buenos para tu salud. Y cada uno de esos panecitos, imagínense, yo los he revisado y tiene alrededor de 200 calorías, ¿sí? Un solo panecito y no estoy hablando de que sea muy grande, son panecitos redonditos, muy compactos, que bueno, algunos son sabor a chocolate, a nuez, pero cada uno tiene 200 calorías. Entonces, imagínate que te comes los cuatro bizcochitos que vienen ahí, son 800 calorías, ¿sí? Y si a eso le sumas, que compraste un yogurt pensando que era la mejor opción, pero fuiste a estas tiendas de conveniencia de las X y no había yogurt sin azúcar y únicamente había un yogurt de sabor azucarado, pues súmale otras 200 calorías. Entonces, en un pequeño desayuno que tú dices, bueno, pues es que casi no desayuno, nada más fueron unas galletas y un yogurt, ¿no? Bueno, ya fueron mil calorías. ¿Cuánto decíamos que necesitaban las mujeres? Mil seiscientas, mil setecientas. O sea, con ese, que ni siquiera era un desayuno completo, ya cubriste más de la mitad de la energía que tu cuerpo necesitaba. Energía proveniente de un pan de harina de mala calidad, de azúcar en exceso, de un yogurt procesado con grandes cantidades de azúcar, de saborizantes, de espesantes. Entonces, bueno, a eso voy. No tanto es ponerlos a contar calorías en una etiqueta, pero sí más o menos darse una idea de la cantidad de energía que viene oculta en los productos y cómo al pasarte en el número de porciones es lo que puede ser ahora sí el problema, los excesos en las cantidades. Nos vamos a ir a la pausa, pero bueno, regresando, seguimos platicando de las etiquetas nutrimentales. Quédate aquí en Radio Mujer, en tu programa En Línea. Volvemos. Ruth León es maestra en nutrición humana y educadora en diabetes. Si deseas concertar una cita, marca al 3311-310452. Empieza haciendo lo necesario, después haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Ya regresamos, estás escuchando tu programa En Línea y el día de hoy estamos platicando de las etiquetas nutrimentales y todos los aspectos básicos a revisar. Sobre todo los primeros, yo creo que no me va a dar el programa para estar revisando cada uno de los puntos, pero bueno, vamos en esto de las calorías que ya les decía en el corte anterior, que es sumamente importante revisar, darnos una idea. En muchas ocasiones no encontramos el por qué no logramos el objetivo del peso y decimos es que solamente me tomé un cafecito y unas galletas, ¿no? Ya les decía en la pausa anterior, unas galletas pueden representar las calorías de una comida completa. Sin embargo, a pesar de que sean energéticamente lo mismo, bueno, las galletas no te aportan nutrientes de calidad. Mientras que si fuera una comida completa, pues esto te aportaría mayor saciedad, mayor cantidad de fibra, de vitaminas, de minerales, de nutrimentos. Entonces, ahí está la diferencia en qué es lo que comes, a qué hora lo comes y en qué cantidades lo estás ingiriendo, ¿sí? Entonces, cuidar, cuidar esto de las calorías, revisar la información. Les digo, ya cuando ven un producto muy calórico, alrededor de más de 200 calorías, bueno, ojo, o aunque lo vean bajo en calorías, tiene 100, pero me voy a comer 10 porciones. Bueno, ojo también, ¿no? Ahí es la clave, revisar siempre cuántas porciones vas a consumir de ese producto. Nos vamos a pasar al siguiente punto importante, que son la cantidad de sodio que contiene un producto. Entonces, el sodio es otro de los elementos que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que yo, a mí sí me restringieron del azúcar, porque probablemente estoy teniendo rangos de glucosa normal en mi cuerpo, pero la sal no me dijeron, ¿no? Entonces, la sal como tal que tú le agregas a tus alimentos en la cocina, sal de mar, sal de grano, ese no es tanto el problema, sino la cantidad de sodio que viene en los productos industrializados y que se utiliza como conservador. Entonces, que un alimento no te sepa salado no quiere decir que no contenga sodio, es decir, unas galletas azucaradas pueden contener sodio y contienen sodio como conservador. Una mermelada dulce contiene sodio como conservador. Entonces, en el sodio, ahí sí hay ciertos rangos para considerar que un alimento es bajo en sodio o es alto en sodio. Se dice que menor a 140 miligramos, el sodio se mide en miligramos por porción, sería un producto recomendable, vamos a decirlo, para el consumo de sodio. Entonces, menos de 140 miligramos. Aproximadamente nosotros requerimos en miligramos de 2.300 a 2.500, vamos a decirlo, máximo de miligramos por día, ¿sí? Prácticamente con una cucharadita de sal, o sea, la sal no es precisamente sodio, la sal es cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, necesitaríamos aproximadamente una cucharadita de sal al día repartida en todas las comidas. Sin embargo, en muchas ocasiones es la sal que le agregas a tus alimentos, además de toda la que ingieres de manera industrializada en productos. Esto a la larga puede tener muchísimas implicaciones en la salud, a nivel cardiovascular, a nivel renal y a muchas otras complicaciones que se pueden llegar a presentar. De ahí que es sumamente importante revisar el sodio en las etiquetas y pues elegir aquellos que contengan menor cantidad de este mineral. Entonces, arriba de 140 miligramos ya se consideraría alto en sodio. Si alguna vez han revisado estos cubitos sazonadores, bueno, déjenme decirles que un cubo, un cubo sazonador de este gallito tiene 2.200 miligramos. Es decir, la cantidad de sodio que necesitamos en un día. Y tú dices, bueno Ruth, pero no le agrego uno a un plato de sopa, ¿no? Pero a lo mejor se lo agregas a un litro de sopa y además utilizaste puré de cajita y además le pusiste un puñito de sal para reforzar el sabor, ¿no? Entonces, imagínate cada plato de sopa entre comillas casera que tú estás preparando con este conservador de sazonador, supuestamente sabor a pollo, con esta cajita de puré y con esta sal y con pasta blanca. La verdad es que ya no sería para nada recomendable que la estuvieras consumiendo. Si tú divides en un litro de sopa, pues ya tendría mínimo cada plato alrededor de 500 a 600 miligramos, únicamente considerando el cubo sazonador. Si eso le agregas que le pusiste sal y puré de tomate de cajita, bueno, esto aumentaría muchísimo la cantidad de sodio. Y tú pensando que es una sopita casera, pero utilizando ingredientes de mala calidad. Entonces, ojo con eso. Otro de los productos muy altos en sodio, pues son en general las frituras que los niños consumen. Tengo aquí, por ejemplo, una bolsa de papitas caseras, ¿no? Estas amarillas que no tienen absolutamente ninguna pintura, ningún colorante. Y en promedio una bolsita del tamaño de 50 gramos, que es como la bolsa estándar que manejan, tiene alrededor de 210 miligramos de sodio por porción. Vamos a decir, bueno, arriba de 200, yo diría también ya se considera muy alto en sodio. Decíamos 140 o menos, ya se consideraría bajo en sodio. Pero si comparamos con otras que ya tengan chilito, ¿no? Estos famosos totopos enchilados, sabor hot y con chile, limón y bueno, todas estas especias que le agregan de manera artificial y que además tienen colorantes saborizantes. Ojo con eso. Una bolsa de estas frituras ya con algún aditivo saborizante puede llegar a contener de 500 hasta 900. O sea, he visto unas marcas que tienen 900 miligramos en una bolsita. Entonces, ¿qué le estás dando a tus pequeños? Cuando tú lees los ingredientes, que bueno, ese es otro punto que ahorita vamos a revisar. Si tú lees, por ejemplo, unas papas caseras que yo les decía, estas amarillas, dice ingredientes. Papa, aceite vegetal, sal de mar. Punto. Si tú lees estas otras que tienen ya la pinturita, el sabor chilito, el sabor picante, bueno, aparte de todo esto, tiene colorante caramelo no sé qué, saborizante amarillo, tiene tartracina, tiene una lista de ingredientes enorme, ¿sí? Por el simple hecho de que tenga sabor. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué le estás dando a tus hijos? ¿Qué estás comiendo tú? Porque también, yo sé, a veces se antojan, pero para esos antojos saladitos hay mil y una opciones de alimentos naturales. Vuelve a esos garbanzos que nos preparaban las abuelitas con limón y chile, los celotes deliciosos, ¿no? Palomitas que tú hagas a la antigüita, ejercita esos brazos, ahorra dinero, es baratísimo el maíz palomero. Hay ollas palomeras especiales que puedes comprar en 100 pesos en la calle de Obregón, aquí en Guadalajara. Y puedes hacer palomitas caseras a la antigüita, ¿no? Como las hacían las abuelitas y no te tardas mucho. Es una oportunidad para ejercitar tus brazos, para ahorrar dinero y para nutrirte sobre todo, ¿sí? Entonces, bueno, siempre va a haber opciones, siempre va a haber excusas también para no hacerlo. Es tu decisión, siempre les digo, tú tienes el poder de elegir. Entonces, ojalá que cada vez te convenzas más de lo importante que es cuidar tu alimentación. Y bueno, pues entonces, esto es en cuestión del sodio. Y como este hay muchos más ejemplos, ya les decía, el top de los 10 productos más altos en sodio, pues estaría los cubos sazonadores. Todas estas salsas que utilizan tipo juguito, salsa de soya, salsa tipo inglesa. Bueno, pues son altísimas, altísimas en sodio. Sí, una cucharada puede llegar a tener alrededor de 600, 700, hasta 1000 miligramos de sodio por cucharada. Entonces, imagínate tus hijos adolescentes que se van de fin de semana a unas alitas, ¿no? Que tienen esta salsa tipo barbecue o estas salsas muy picantes. Y lo acompañan con una michelada que está llena de jugos sazonadores de todas estas especias, condimentos. Bueno, pues es una bomba de sodio lo que están consumiendo. Cuidado, cuidado con esto y con los embutidos. Los embutidos también serían productos que son muy ricos en sodio, en conservadores y en nutrientes. Que, bueno, ni nutrientes, ¿verdad? Ni siquiera yo creo que tienen el poder de llamarse nutrientes. Sustancias que no son saludables para tu organismo. Muy bien, pues vamos a pasar a otro aspecto básico a revisar en las etiquetas nutrimentales. Y esto es la cantidad de grasa que contenga un producto. Entonces, dentro de la grasa, pues va a venir especificada la grasa total. Generalmente es la que por ley viene denominada ahí en la etiqueta. Pero en muchas etiquetas sí se especifica qué tipo de grasa es. Entonces, dentro de la grasa tenemos las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Que podríamos decir así son grasas de tipo más saludable. Y las grasas saturadas son un tipo de grasa que son menos saludable para el organismo. Vienen procedentes de origen animal. Mientras que las dos primeras, bueno, pues generalmente son de origen vegetal. Con excepción de las monoinsaturadas y las poli, perdón, que ahí viene también procedente de algunos pescados de agua azul. Que también son grasas de buena calidad. Entonces, y hay otras grasas que también llamamos grasas trans. Básicamente son los cuatro tipos de grasa que pueden venir mencionados en una etiqueta. Entonces, la grasa se mide en gramos y si tú ves alrededor de cinco gramos por porción, eso sería una cucharadita de grasa. Que es más o menos una porción de grasa. Nosotros necesitamos no tantos gramos de grasa al día. Digamos alrededor de cinco a seis porciones de grasa por día. Entonces, tú si ya viste denominado en un pan que tiene 15 gramos de grasa, pues ya te comiste la mitad de la grasa que necesitabas en un día. Y si esta era proveniente de grasa saturada o de grasa trans, no, bueno, pues ya también ya consumimos una fuente que no era la más saludable. La grasa trans es aquella que fue transformada de su naturaleza y es más dañina para nuestra salud. Se encuentra en margarinas y en todo lo frito, mantecas vegetales. Así que también, ojo, ojo con su consumo. Me tengo que ir a la pausa. Les recuerdo nuestros teléfonos 3122-1190-3647-1883. WhatsApp 331019-0712. Pausa y volvemos. Empieza haciendo lo necesario. Después, haz lo posible y luego estarás logrando lo imposible. Ponte en línea con el 1040. Continuamos en Radio Mujer. Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Nos estamos poniendo en línea. En el 1040. Radio Mujer. Continuamos en tu programa en línea. Ya finalizando este tema de los aspectos básicos a revisar en una etiqueta nutrimental. Nos quedamos en el tema de las grasas. Y bueno, pues ahí debes de revisar en la etiqueta cuánta grasa tiene en total el producto que vas a consumir y qué tipo de grasa. Ya decíamos, si contiene en proporción más grasas mono y poliinsaturadas, en teoría debería de ser una fuente de grasa de mejor calidad. Pero si contiene más grasas saturadas que son provenientes de origen animal, bueno, pues ahí ya no es tan recomendable. Y bueno, si contiene grasa trans definitivamente no es recomendable. En muchas ocasiones no se menciona como tal la grasa trans, sino que a veces nada más viene mencionada en los ingredientes y no la ponen en la tabla nutrimental. En los ingredientes, repito, la encontrarías mencionada como margarina o manteca vegetal. O sea, si contiene estos dos ingredientes, no es un producto recomendable. Y obviamente, si el producto que estás consumiendo viene frito en aceite, pues ya también obviamente va a contener grasas de mala calidad. Freír, empanizar, capear, todo esto no es recomendable. La grasa no es mala, sino el uso que le des. Si tú la utilizas en una vinagreta, de forma fría, en una ensalada, para ligeramente guisar tu comida a temperaturas bajas, sin que el aceite llegue a su punto de humo, la grasa es un excelente nutrimento. Recuerda que nos ayuda a la suavidad de nuestra piel, tiene muchas vitaminas que son importantes en el desarrollo de nuestro sistema nervioso a nivel cerebral para proteger nuestro corazón. Pero si tú fríes, quemas, reutilizas esos aceites, bueno, pues ahí estamos dañando a nuestro organismo y se está haciendo de una manera lenta. No es evidente el daño, esto es lo más peligroso, que de la noche a la mañana no surgen estas conductas que tú vienes haciendo por muchos años, sino todos, todos estos tiempos que no has cuidado tu ingesta de grasa, ¿sale? Bueno, otro, otro punto, porque ya casi se nos termina el día de hoy el programa, es el azúcar. Entonces es muy importante revisar el azúcar que contiene un producto. El nivel de azúcar, recuerden, nosotros en realidad no deberíamos de consumir azúcar añadida, ni siquiera los niños, no la necesitamos. Si tú consumes fruta de manera natural, cereales que sean de grano entero, más naturales, menos procesados, bueno, ahí tendríamos prácticamente el aporte de los hidratos de carbono que necesita nuestro organismo. El azúcar añadida como tal, para las personas que son físicamente activas, que llevan un estilo de vida saludable permitido, puede llegar a ser alrededor de 25 a 30 gramos máximo. Se escucha mucho, pero en los alimentos, a veces en una, en un juguito de cajita de esos de los niños, bueno, ya consumiste ahí 25 gramos de azúcar, ¿no? Que son alrededor de 5 cucharaditas. Y bueno, esto, ojo, les estoy diciendo a aquellas personas que llevan una actividad física, que no están buscando perder peso, ¿sí? Que son, que sus niveles de glucosa les permiten el consumo de esto máximo 5 cucharaditas por día. Pero si ya consumiste un pan de caja, bueno, este ya trae azúcar, un yogur trae azúcar aunque diga natural. Si no, dice sin azúcar, los yogures vienen azucarados, ¿ok? Si ya consumiste galletas, bueno, ahí viene el azúcar de manera oculta. Entonces, facilísimo te pasas si estás consumiendo este tipo de productos. Y sobre todo también las aguas frescas, aunque digas, bueno, es que yo las hago en casa y es el limoncito natural. Sí, pero la gran cantidad que le agregas o si no te tomas un vasito, ¿verdad? Te tomas un litro porque ya está haciendo calor y es un litro de agua azucarada que ya tiene ahí más de la cantidad de azúcar que necesitas. Entonces, un producto alrededor de, si ya tiene más de 5 gramos de azúcar, ya tiene más de una cucharadita y no sería tan recomendable para la salud estarlo ingiriendo. Si tú revisas, por ejemplo, los famosos tés, a lo mejor tú me dices, bueno, es que no tomo refresco, pero tomo estos tés que vienen enlatados. Fíjense bien, aquí tengo la etiqueta de uno y bueno, este tecito tiene alrededor, bueno, la porción mencionada dice una taza, 240 mililitros y tiene alrededor de 25 gramos de azúcar. En una taza ya tiene esas cucharaditas de azúcar, toda la lata en total, ya sumando, tiene 70 gramos de azúcar, es decir, 14 cucharaditas de azúcar. Y tú a veces te vas con la idea de que en vez de refresco mejor te vas a tomar un té, ¿sí? Entonces, estos tés azucarados que ya venden embotellados, enlatados, no son la mejor opción para dejar de consumir refresco. Digo, lo ideal es que ninguno de los dos. El refresco, un refresco negro alrededor de 80 mililitros de refresco que decíamos es un tercio de taza, ya tiene en promedio 10 gramos de azúcar. ¿Sí? Imagínense, 10 gramos de azúcar en 80 mililitros, ¿sí? Entonces, saquen la proporción, alrededor de medio litro de refresco, pues ya va a tener, no sé, unas 10 cucharaditas de azúcar aproximadamente. Ahorita les saco el cálculo y hay personas que, bueno, pues se toman un litro diariamente de refresco, ¿no? Entonces, cuidado, cuidado con esos excesos que ahí vienen porque son azúcares de mala calidad, puros azúcares de mala calidad que estamos ingiriendo en calorías vacías, en nada de nutrientes. Al contrario, que hacen estragos en nuestro riñón, que lo fuerzan a estar trabajando a marchas forzadas. Miren, aquí tengo 62 gramos de azúcar aproximadamente, tendría un refresco de 500 mililitros entre las 5 cucharaditas, pues tiene 12 cucharaditas de azúcar, medio litro de refresco. Ustedes pónganselas en un vaso a ver si toleran esas cantidades excesivas de azúcar. Luego, por eso también se alteran las personas, por eso sube y baja de azúcares que tu cuerpo recibe en shot y que no son necesarias. Tu cuerpo no las necesita. Imagínate todo lo que tiene que hacer para eliminar estas sustancias que son nocivas, que son dañinas. Si a eso le agregas que el refresco tenía colorante, saborizante, gas carbónico que mancha el esmalte de tus dientes, desgasta tus huesos. Bueno, ¿qué más razones quieres para no tomarlo? Cuesta caro, o sea, dejándolo de tomar te vas a ahorrar dinero. En fin, tantas opciones, tantas razones para decir no. Y yo sé, muchas excusas para decir sí, el no puedo es la primera, pero les digo, ustedes tienen en sus manos el poder de elegir. Y bueno, pues continuando entonces, los aspectos básicos a revisar en una etiqueta nutrimental. Entonces, resumiendo, serían el tamaño de la porción, las fechas de caducidad, la procedencia de ese producto, la cantidad de energía que contiene, que viene expresada en calorías, no en kilojoules, por ahí no se me vayan a confundir. Es una forma diferente de medir las calorías. Entonces, las calorías generalmente es menos cantidad que un kilojoule. Si ven un número muy grande, esos son KJ, ahí dice a un ladito. Y antes vienen las kilocalorías o calorías mencionadas en un producto. Después, dijimos que es muy importante la cantidad de sodio, ¿sí? No más de 200 miligramos de sodio por porción. En cuanto a grasa, dijimos que arriba de 5 gramos de grasa, quiere decir que ya tiene más de una cucharadita de grasa, que eso es una porción. Y azúcar igual, ya más de 5 gramos por porción, pues ya es alto en azúcar. Y ahí estarías consumiendo y pasándote de las cantidades necesarias en un azúcar. Vienen también algunos otros aspectos, como la cantidad total de fibra, ¿sí? En cuanto a fibra, ahí es a la inversa. Mientras más fibra contenga un producto, pues es más recomendable. Sin embargo, a la hora que revisamos las etiquetas nutrimentales, créanme. O sea, hasta risa da de que dice, tiene muy buen aporte de fibra, un gramo, ¿no? Un gramo por porción, siendo que la cantidad recomendable para considerar a un alimento alto en fibra es de 5 gramos. En los productos industrializados te vas a encontrar prácticamente ninguno. O de los que tienen estos cereales de caja que son integrales, pues van a tener mucha fibra, pero mucho sodio, ¿no? La fibra mejor que puedes consumir es, está en los alimentos naturales y no empaquetados. Está en las frutas, en las verduras, en los cereales de grano entero. Ahí, ahí encuentras fibra de manera natural. Entonces, ojo, ojo con esto. La fibra sí va a la inversa. Arriba de 2.5 gramos. Es recomendable, es buena fuente. Y más de 5 gramos sería excelente fuente de fibra. Dentro de los hidratos de carbono, bueno, dijimos lo más importante es revisar el azúcar. El contenido total de hidratos de carbono, recuerden, una porción aproximadamente de carbohidrato representa 15 gramos. Si tú ves que un producto tenga 60 gramos de carbohidrato, bueno, pues casi representa 4 porciones de carbohidrato. Es decir, como si te estuvieras comiendo 4 tortillas, 4 porciones de fruta. Entonces, bueno, ahí sería también cuestión de revisar. Y la proteína generalmente va a venir pocas cantidades. Digamos, como las carnes son la principal fuente de proteína, pues la carne generalmente la compramos y no está empaquetada. No trae una etiqueta. La compramos en fresca en la carnicería. Bueno, por lo menos yo así. Y ya si compraras algunas carnes marinadas, bueno, pues volvemos a lo mismo. El sodio me imagino que va a salir elevadísimo, por lo cual no sería recomendable comprar ese producto. Y por último, la lista de ingredientes. Es muy importante ser consciente de los ingredientes que mencionen en tus etiquetas. Deben de ser totalmente legibles y conocidos los ingredientes que vienen mencionados en la etiqueta. Entonces, acostumbra a leer la información. Si un ingrediente no puedes pronunciar, yo digo, tu estómago no lo va a poder digerir. Entonces, mientras más sencillo, más entendible sea lo que contenga ese producto, pues créeme, va a ser más recomendable. Y con esta información me despido. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando este programa. Gracias a Karen Escamilla en Producción, a Ricardo en Controles. Y como conclusión, yo les quiero dar dos mensajes, ¿no? Más mercado y menos supermercado es el primero. Es decir, más alimentos naturales, menos productos procesados. Y si crece en una planta, cómelo. Pero si fue elaborado o fabricado en una planta, no lo comas. En teoría, no deberíamos estar leyendo tantas etiquetas de alimentos, solamente de los básicos que sabemos que tienen que venir en un empaque. Digamos, el aceite, a lo mejor los frijoles que vienen ya en una bolsa, pero no los enlatados que ya están listos para consumir. O sea, el frijol, la vaina como tal. Pero cuidado, cuidado con los alimentos industrializados. Poco a poco, velos dejando, si se puede. Y también, si buscas la manera, lo vas a lograr. Gracias por todo. Nos escuchamos la siguiente. Que tengan bonito día.